Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y Aprecid. Auspician 30 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial, el último del mes de noviembre y casi pisando los umbrales de un nuevo año. Este programa lo dedicamos a la excelencia en investigación. En primer lugar compartimos la investigación de la docente en la cátedra de ecología de la UNR, licenciada en recursos naturales, Mariana Macei, su estudio en la polinización de hortalizas. Y luego resaltamos los 15 años de mejoramiento genético en maíz de KWS Argentina para lograr una mejor sanidad del cultivo. Instalados en una huerta orgánica ubicada en Soldini, dialogamos con la licenciada Mariana Macei sobre su trabajo al utilizar técnicas de intensificación ecológica para restaurar los balances ecológicos a través de la biodiversidad. Le solicitamos su definición sobre esos procesos. Es un modo de producir, por lo tanto el objetivo último de la intensificación es aumentar los rendimientos, pero esta forma de producir lo que intenta es potenciar los distintos procesos ecosistémicos dentro del agroecosistema, aumentando la biodiversidad de los lotes. Esa biodiversidad favorece un montón de procesos ecosistémicos que aumentan los rendimientos. Otro objetivo de la intensificación ecológica es disminuir las entradas, el uso de compuestos sintéticos. Un proceso ecosistémico que favorece el rendimiento de muchos cultivos es la polinización. La polinización en tomófilet, polinización por insectos en las huertas. Es conocida la importancia de la variedad de vectores en la polinización. ¿Qué la llevó a decidir su trabajo en los zapallitos de tronco? Porque el zapallito depende de la polinización por insectos a un 100%. ¿Por qué? Porque el zapallito tiene flores femeninas y flores masculinas. Entonces, para que el fruto se produzca, se necesita que el polen de la flor masculina llegue a la flor femenina. Y en estas especies, en el zapallito y en las otras cucurbitáceas, se realiza este transporte por abejas. Entonces, sí o sí, el zapallito depende de los insectos para su polinización. Pueden surgir de varios lugares. Primero, podemos tener apiarios cerca. Es decir, podemos tener productores de miel cerca. Que tengan la especie de abeja europea, la apis melífera. Y que de pronto vengan a visitar los zapallitos de la huerta. Si eso en esta zona no es común, los apiarios no son comunes. Entonces, otra fuente de polinizadores puede ser el mismo lote. Sí, porque tiene una alta biodiversidad de cultivos que ofrece distintos sitios de refugio, de alimentación y de anidación para los polinizadores. Sí, hay polinizadores, por ejemplo, que anidan en árboles. Sí, algunas abejas anidan en huecos de árboles. Entonces, la cercanía de árboles, de ambientes seminaturales va a favorecer que esas abejas estén en nuestro cultivo. Algunas anidan en suelo. Entonces, distintas características del suelo del lote, cómo se maneja ese suelo, va a favorecer o no la presencia de esas abejas. A su vez, tenemos que tener en cuenta que las abejas comen néctar y polen. O sea, que necesitan flores durante todo el año. O sea, en aquellos lotes donde haya cultivos con flores a lo largo del año, también va a haber más abejas con respecto a aquellos lotes que quizás solo tienen zapallito como única especie con flor y no otras. Si una flor femenina de zapallito no recibe polen, es decir, no recibe una visita de una abeja, lo que pasa es que no se forma el fruto. Si no vamos a tener un zapallito, esa flor no va a ser un zapallito. Simplemente se va a cerrar y se va a secar. Es necesaria la visita de estos polinizadores. Puede haber en las flores de zapallitos también algunos coleópteros y algunos escarabajos que transportan algo de polen, pero no son tan eficientes como las abejas. Y cuando digo abejas, hablo de toda la diversidad de abejas que podemos encontrar en estos sitios, aunque no parezca. Si hay abejas más grandes, hay abejorros, hay algunas que producen miel, otras que no. Hay abejas más pequeñas, de colores metalizados. Si hay una gran diversidad y esa diversidad es clave también para un eficiente transporte de polen. Su labor es analizar el rol que tiene para la producción agrícola, los vectores que transportan polen y el valor de la diversidad en los paisajes agropecuarios. Trabajo en 11 huertas del cinturón horticolado de Rosario. Y en cada una de las huertas yo marco 40 plantas. Si en realidad edite esas 40 plantas, 40 flores femeninas, que son las que hacen fruto. Y las sigo en el tiempo. Y veo cómo es la formación del fruto, qué tamaño tiene ese fruto, cuánto pesa. Y lo comparo entre los distintos lotes. Ese sería el factor de rendimiento con el que yo trabajo, de zapallito. Pero por otro lado, lo que hago en cada una de las huertas es censar los bichos que van. Las distintas abejas, los distintos coliópteros, los distintos visitantes de las flores. En cada una de las huertas hago estaciones de muestreo al azar durante 4 días, por 2 o 3 horas. Y voy mirando qué abeja va la flor. Y anoto la especie, cuánto tiempo va y qué flor visita. Si la masculina o la femenina. Con una vuelta de página, regresamos a Celebridin. Ese gran encuentro con el que la empresa KWS Argentina festejó sus 15 años de mejoramiento genético. Presentando sus avances sobre el potencial y la estabilidad logradas en las semillas de maíz. Hoy hablamos de sanidad. ¿Cómo se ha logrado el mejor comportamiento de la simiente frente a la enfermedad según el avance genético? El ingeniero agrónomo, doctor Roberto de Rossi, responde sobre las principales enfermedades que afectan al cultivo. De lo que son hongos, podemos pensar en hongos foliares, como la cercosporiosis y la mancha blanca, como los dos patógenos que vienen presentando mayores intensidades en algunas regiones. No son enfermedades nuevas, sino que son enfermedades que se vienen registrando y en algunos momentos están presentando mayores intensidades. Lo mismo está ocasionando con el grupo de bacteriosis y bacteriosis foliares principalmente, como pueden ser el Santomonas o Burcordelia, que también son enfermedades que las venimos registrando de forma más aislada, pero en las últimas campañas se empezaron a verse lotes realmente con mucha afección de estas dos bacteriosis. Siguiendo bacterias, una bacteria similbacteria, un fitoplasma, o los espiroplasmas en el norte del país, realmente en las últimas campañas también están llamando la atención con su importancia, su distribución, y con su mayor registro principalmente por estos cambios en el sistema de sembrar en distintos momentos, de siembras solapadas, o de tener en el sistema productivo la mayor incorporación de gramíneas, como cultivos de cobertura, cultivos de servicio. Podemos hablar no de nuevas enfermedades en sí, pero sí de enfermedades que están tomando en las últimas campañas mayor preponderancia y hay que poner los ojos sobre ellas. Cerramos este trascendente jornada con la palabra sentida del ingeniero agrónomo Julio Cerono. ¿Cómo fueron sus comienzos en el desafío de lograr un programa de mejoramiento genético? Pero sobre todo, ¿cuál fue y es su compromiso con la empresa y especialmente con el productor? De las primeras tareas que asumí fue la de conocer cuál era la reacción de todo este germoplasma a una enfermedad que en aquellos momentos era muy importante, que era el mar de Río Cuarto. Y hoy podemos decir que nuestros híbridos tienen una altísima resistencia a esa enfermedad. Había nuevos desafíos. Uno de esos desafíos era el tizón de maíz, que se estaba manifestando en esas siembras de segunda, siembras de diciembre y enero. En 2013-2014 metimos mano a todo el germoplasma de nuevo de la compañía. Y así fue que, luego de varios años de trabajo, pudimos lanzar al mercado el KM4580, PT Pro. Ese híbrido combina de forma muy óptima potencial de rendimiento y resistencia a tizón. Además, estamos introduciendo nuevas técnicas para seleccionar por resistencia a tizón y a otras enfermedades que aparecen, por ejemplo, utilizando marcadores moleculares y genes específicos de resistencia que la compañía posee dentro de su biblioteca génica, cuyos primeros resultados se van a conocer en el próximo año. Uno de los objetivos del fitomejoramiento es la estabilidad de rendimiento, es decir, incrementar el mismo a pesar del cambio climático y la adaptación a las condiciones regionales. También nos enfocamos en estabilidad de rendimiento. Estabilidad de rendimiento es esa capacidad que tiene un material de comportarse y de rendir en muy diferentes condiciones de suelo y clima y de manejo. Fruto de ese trabajo nació el KM3916, un híbrido muy flexible que es capaz de rendir, de expresar su rendimiento en muy distintas condiciones de suelo, clima y manejo del productor. El objetivo del trabajo de mejoramiento genético en KWS es proporcionar a los agricultores las variedades que cumplan exactamente con sus requisitos. El programa de KWS Argentina forma parte integral del programa global que tiene la empresa, junto con los programas de Brasil, de Estados Unidos, de prácticamente toda Europa y de los principales países de Asia. Formar parte de esos programas significa estar en continuo contacto, en continuo flujo de información y de intercambio de germoplasma. A lo largo de estos 15 años, nuestro programa ha incorporado recursos humanos, infraestructura de forma constante y hoy contamos con dos programas de mejoramiento. Contamos con una amplísima red de ensayos y localidades de Nárceris, donde hacemos nuestras elecciones. Contamos con invernáculos, con laboratorios, con oficinas. Y contamos también con un programa de conversiones, en donde a los híbridos se les incorporan los eventos biotecnológicos que están aprobados y disponibles en la Argentina. Además de eso, hay un grupo situado en Einbeck, en la casa matriz de nuestra empresa, un grupo multidisciplinario de profesionales, biólogos, biotecnólogos, biólogos moleculares, fitopatólogos, estadísticos, matemáticos, que nos dan el soporte tecnológico que nos posiciona a KWS Argentina como una compañía líder, compañía de primera línea en materia de mejoramiento genético. Para nosotros, para KWS, las soluciones a los productores vienen adentro de la semilla. Una noticia que nos gusta mucho destacar. La empresa Bioter desarrolla sus tres líneas de productos de nutrición animal con reducción de antibióticos. Con su planta de producción en Tiopuge o Córdoba, realizan además sus investigaciones apoyadas en el trabajo de su propio laboratorio en una de las granjas experimentales más innovadoras, la Lucía. Alineada en las demandas globales de exportación de proteína animal y en el marco de programa de reducción del uso de antibióticos, BioTel Care, se despega en alimentación porcina con su línea de productos We Are Health. Dialogamos con su presidente. Este concepto de One Health, en donde está absolutamente interrelacionada la salud humana, con la salud pública, con la salud animal y con el cuidado del medio ambiente. En función de esto, nosotros ya hemos puesto en funcionamiento un plan de reducción del uso de antibióticos. Hemos iniciado este programa en la producción de cerdos. Es un programa que básicamente trabaja sobre los aspectos, la nutrición y la bioseguridad. La nutrición la enfoca desde la salud intestinal y desde este lado, nosotros ya hace un año y medio, casi dos, tenemos en el mercado la línea We Are Health. Es una línea libre de antibióticos, la primera aprobada por Senasa, que contempla los alimentos hasta los 70 días de vida. y desde el punto de vista de bioseguridad, que claramente abarca los aspectos de prevención y propagación de patógenos. Nosotros en este plano hemos cerrado un acuerdo, una alianza estratégica con la firma MS Shippers, una firma que tiene más de 50 años en el mercado europeo y que tiene productos de limpieza y desinfección que ya están disponibles en el mercado. Y con esto queremos darle un enfoque integral a este programa de reducción del uso de antibióticos, que la verdad que nos da mucha satisfacción. Y llegamos al final de nuestro espacio en cuarentena. Con un sentido abrazo nos despedimos y le invitamos a un nuevo tiempo de campo especial en 7 días, a esta misma hora y por nuestro canal, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias!